¡Pero listas! Estoy... ¡Allí! ¡Tu agua, enemigo! ¡Pero listas! ¡Pero listas! ¡Cuidado! ¡Punto débiles puestos! ¡No me creo que haya funcionado! ¡Ya casi está! ¡Solo dos más! ¿Estás bien? ¡Azutinos! ¡Fuego enemigo! ¡No te levantes! ¡Listas! ¡Voy para allá! ¡Estoy! ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡No! 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 ¡Conseguido! ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Nosög! ¡Pero listas ¿Qué pasa? Conseguido. Ahí está el puente principal. A ver cómo subimos. La luz hace más cosas aparte de puentes. A lo mejor podemos subir con esto. La puerta azul. Lo conseguimos. La luz hace más cosas aparte de puentes. ¿Qué? Tenemos un problema. Estas puertas no se abren. ¿Hola? Ven. Habrá otra forma de entrar. El enano. ¿Sindri? Por aquí. ¿Por aquí? Es que ahora no tengo nada. Aquí, chico. Otro más. Esta es una hechicera. Su nombre es Groa. Parece que tenía visiones. ¿La mató Odín por el libro? ¿La mataste a un antiguo? Sí. ¿Y fue... difícil? Sí. Eso... ¿Eso es... todo lo que vas a darme? Sí. ¿Qué haces aquí, enano? Nos dijeron que nuestro camino era el único entre los reinos. Quizá sea vuestra única forma de viajar, pero los enanos somos una caja de sorpresas. Esa no es una respuesta. Ah, no pierdas nunca esa capacidad de asombro. Hay muy pocos misterios una vez que has amasado un caudal de conocimiento arcano como el mío. Encontrar recursos exóticos en los reinos. Usarlos en creaciones que desafían la imaginación. Seguro que a un lego todo le parece magia. Buah. Ah. Vale. Es magia. ¿Ya estás contento? Tened cuidado por donde vais. Desde que se fue todo el mundo no queda nada bueno por aquí. A ver, no me gusta generalizar, pero en general solo quiere matarte. Buen consejo. Seguro que eso te vendrá bien. ¿Lo pillas? Maestro Atreos, ¿qué se te ofrece? amounts de forsterión. No. 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 No, no, no. Sí, no tenéis prisa. Estamos dentro. ¡Atento! ¡Aquí está! Cuando quieras. ¡Detrás de mí! ¡Fuego! ¡Listo! ¡Sopatina! 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 ¡Listo! 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 ¡No hay buen enemigo! ¡Listo! Nada mal, ¿no? Quiero ver, atención. ¡Listo! ¡Cuidado, padre! ¡Esto se pone peliagudo! ¡Padre! ¡Padre! ¡Elfo oscuro! ¡Padre! ¡Esto se pone peliagudo! ¡Atenso, chicos! Aquí estarán unos... ¡Para eso! ¡Detrás de mí! ¡No te pones de atrás! ¡No morsan de atrás! ¡No hay oko! ¡No lo tengo! ¡Lista! ¡Aquí está! ¡Listo ya lo espera! ¡Necesito tiempo! ¡Aquí está fuego en anillo! ¡Aquí está! ¡Diana! ¡Está lista! ¡Ya estoy! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Fuego en anillo! ¡Aquí está!